Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es martes 23 de abril. Aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de las últimas horas. Este viernes 26 de abril finaliza el plazo para poder inscribirse en la Bolsa de Trabajo para Estudiantes Universitarios. Con esta iniciativa se persigue un doble objetivo. Por una parte, que estas personas realicen prácticas relacionadas con sus estudios al tiempo que reciben un emolumento económico. Las Delegaciones de Fomento de Empleo y Juventud del Ayuntamiento de Manilva, dirigidas por Marcos Ruiz y Agustín Vargas, abren por cuarto año consecutivo una bolsa de trabajo para estudiantes universitarios de nuestra localidad. Este programa tiene como objetivo que los estudiantes, además de obtener una ayuda económica, realicen sus prácticas relacionadas con lo que están estudiando y así adquirir experiencia en su formación. Los requisitos que exige este plan es que sean estudiantes de universidades públicas o concertadas. La bolsa no recoge a personas que estén en universidades privadas o realicen módulos. La prioridad para obtener las 18 plazas ofertadas la tendrán los jóvenes que no se hayan beneficiado en los años anteriores. Tanto el alcalde, Mario Jiménez, como los citados ediles consideran que estas ayudas a los jóvenes siempre son bien recibidas, máxime cuando se le está dando prioridad a sus estudios para que las prácticas sean productivas en el departamento adecuado. Las solicitudes se podrán presentar en horario de oficina hasta este viernes 26 de abril en la Oficina de Empleo en Sabinillas, frente a Correos, en el Ayuntamiento de Manilva, en la primera planta donde se encuentra la orientadora, o en el área de juventud junto al campo de fútbol Las Viñas. Gracias.